¿Qué es la marca? ¿O qué? Creo que el encuentro con Jesús es tan complejo, que es como el mar. Jesús, no sé, tal vez uno como ese ganado que le ponen la marca con fuego, que le ponen la piel y ya no lo puedes sacar. Creo que la evidencia de haber encontrado Jesús en nuestras vidas en algún momento es tan fuerte que nos hace seguir adelante. Y no solamente quedarnos con esa evidencia para nosotros, sino tratar de dársela a alguien o a alguno más. No, no puedes crearte como eso. Y a pesar de todo, Rosa, ¿por qué? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí esto tú? ¿Cuál es la razón? No estaba pensando en la respuesta de la privada. ¿Por qué sigo? Realmente, no se escoge. Somos diferentes. Yo sé que ahora soy diferente. Ahora, me sigue probando, pero la fe que hoy tengo, le decía, por último, la semana pasada, cuando me llegaron a un consultado, no sabía si reírme, si llorar si agradecer porque estaba muy confundida y justo mientras le llamaba a la madre cuando me pregunto explícame explícame porque no entiendo ¿por qué? y le digo ¿me está pasando esto? si se supone que ya estoy saliendo me manda otra cosa más explícame su palabra fue muy sabia que me dijo no pregunte solo acepta acepta que el Señor me dice te he escogido al niño igual que una niña dice si me ha hablado es tan difícil pero entendí que realmente el Señor me ha hecho el reto realmente todo el pasado todo lo que es bien me escogió a mí y yo solamente le he dicho si Señor pero han habido momentos como tú también mencionas a veces de oscuridad de silencio y de no saber qué respuesta no hay nada pero a mí me he dicho gracias por ver el video gracias 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 Gracias.